Kim Kardashian en un vestido transparente que te va a encantar, foto, apeno por nada Kim Kardashian es una de las reinas en Instagram, ella sabe como estar en boca de todo el mundo, y aunque parece que esta vez se excedió en su atuendo, no deja de lucir bella y sensual. Hace unas horas, la hermana de Kylie Jenner publicó en su red social una fotografía en la que aparece caminando en un estacionamiento con un vestido transparente, a la altura de la rodilla, que deja al descubierto casi por completo su exuberante figura, que hasta se le alcanzan a ver sus pantíes color carne. A pesar de su atrevido atuendo, Kim se cubrió con un largo abrigo de corte recto. La imagen ya cuenta con casi 2 millones de «me gusta» y miles de comentarios que aplauden la decisión de Kim de usar lo que a ella le dé la gana, mientras que otros usuarios de redes sociales la criticaron porque creen que su atuendo se asemeja a una bolsa gigante de basura que seguramente le costó miles de dólares. Aquí la imagen del vestido transparente de Kim Kardashian. Claro está que su look no tiene nada que ver con lo que usó hace unos días para reunirse con el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca. Para dicha reunión, que tuvo el objetivo de hablar de la reforma carcelaria, Kim lució un traje negro, sin duda, Kim sabe cómo llamar la atención de sus más de 112 millones de seguidores en Instagram.